Todo se explicará Todo se explicará Un día espera y lo entenderás Esa es la manera como la vida siempre te sorprenderá Hay cosas que precisan tiempo Tiempo para florecer Misterios que se acomodan Un día los puedes ver Y de repente todo es más fácil Tú misma vas a ver Cómo se abre todo para ti La cuestión era llegar a él Todo se explicará Un día espera y lo entenderás Esa es la manera como la vida siempre te sorprenderá Todo se explicará Un día espera y lo entenderás Esa es la manera como la vida siempre te sorprenderá Yo solo puedo mostrarte Luego tú elegirás Y podrás equivocarte No te debes preocupar Y con el tiempo todo es más fácil Tú misma vas a ver Cuando se abre todo para ti La cuestión era dejarlo ser La, 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 la Lama La, 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 la La, 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 la Lama Solo puedo esperar que tú No vivas al final mejor que yo Esto se acomoda, mira, todo se explicará Un día espera y lo entenderás Esa es la manera como la vida siempre te sorprenderá Todo se explicará Un día espera y lo entenderás Esa es la manera como la vida siempre te sorprenderá Todo se explicará 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 Todo se explicará